en el magazine Cerca Tuyo y estamos acompañados aquí en el estudio por Julián Bossi, él es perteneciente a la aplicación Varela Más Cerca. ¿Cómo estás Julián? Hola Laura, ¿cómo estás? Muy bien, por suerte ya arrancando nuevamente el segmento, así que este año le vamos a meter mucha, mucha energía. Y bueno, hoy vinimos a comentarles que hubo una actualización de lo que es un convenio que realiza la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo con el sector de panaderías, donde se ofrece los días miércoles el quino de pan a un monto determinado. Bueno, se ha actualizado, ahora el monto es 320 pesos, que es muy bueno en comparación teniendo en cuenta que está alrededor de 500 pesos en el resto de las panaderías. Así que bueno, invitamos a los vecinos, se pueden acercar a Panadería Muñoz en Avenida Perón 5706 y sus otras sucursales que pueden verlas en la Varela Más Cerca, Confitería Lourdes de Mitre 528, en Supermercado del Plata, Chubut Esquina Medino del barrio Villa del Plata recientemente, Supermercado Beruti en Beruti 4243, también en Villa del Plata, y Panadería Venancia en Río Iguazú 2070. Así que bueno, tengan en cuenta que es un muy buen precio, así que aprovecharlo todos los días miércoles. También vamos a comentarle que el próximo 12, 13 y 14 de febrero se festeja la Semana del Cine. Claro, justo hoy que es jueves, día de estreno de cines, y que salió esta noticia también, ¿no? Así que buenísimo, porque tenemos Cinema Center acá en el predio de Carrefour, que bueno, nos va a compartir todas sus ofertas a través del app. Así que bueno, invitamos nuevamente a los vecinos a descargarse la app, los que la tienen por ahí no le han prestado mucha atención, que la vuelvan a revisar, porque bueno, vamos a estar subiendo ofertas nuevamente también con el 14 de febrero. Así que nada, invitarlos como siempre a que se sumen a la comunidad de Barilla Más Cerca para obtener las mejores ofertas acá en nuestro distrito y poder potenciar lo que es el consumo dentro de nuestro partido. Claro, bueno, para recordar aprovechando que bueno, que Cinema Center se une a lo que es esta noticia de último momento también. Exactamente, hoy a la mañana, bien fresquita. Bien, acá noticia de último momento aquí en la radio. Para aprovechar para la gente que nos está escuchando, ¿no? Aprovechar los últimos días de vacaciones también. Bien, como dijiste, 12, 13 y 14 de febrero, las entradas van a valer lo que es 2D y 3D, van a estar 450 pesos. Y después para todas las especiales, que es 4D, D-Box y las Premium, 850. Así que para súper aprovechar, porque más o menos las entradas, digamos, a valor normal están arriba de los 1.000 pesos. Así que para súper aprovechar ya se están descargando las aplicaciones. Y las especiales, un poquito más, un poquito más, arriba de 2.000 también. Así que aquellos que por ahí no tienen la posibilidad habitualmente de disfrutar de lo que es un 4D, un 3D, es una muy buena oportunidad para aprovechar. Así que bueno, estén atentos a la página web de Mercado Activo, donde también van a estar subiendo estas ofertas. Y a la app Varela más cerca, que la tienen en el teléfono y lo pueden tener más cerquita todavía. Que lo pueden descargar en Android o también iOS si tienen iPhone. iPhone lo pueden descargar sin ningún problema. Y volvemos a repetir para todos los que nos están escuchando que a partir ya de ayer, 8 de febrero, el kilo de pan todos los miércoles, 320 pesos, ¿no? Así es. Así que todos a descargarse entonces la aplicación Varela más cerca. Juli, muchísimas gracias para todas las noticias de último momento, para que la gente, bueno, aproveche todas las ofertas también. Exacto. Estamos en un momento un poco complicado, así que hay que aprovechar y ahorrarse cualquier mango que se pueda. Así que bueno, y nosotros estamos acá para ayudarlos con eso. Muchísimas gracias, Laura, por el segmento nuevamente. Muchas gracias, Julia. Vos 10 minutos pasaron de las 12 el mediodía en OTSP desde el Magazine Cerca Tuya.